hola amigos peludos antes de empezar con el vídeo de hoy les quería recordar cuáles son las páginas que están como yo patrocinando para así decirlo que tenemos acá en Wistion que fue la primera página en que puso el ojo en mí gracias a ustedes y a su apoyo obviamente en donde él tiene diferentes cosas gamer pueden ser como luces de escritorio tiene mousepad también tiene lámparas muy bonitas también lámparas que se pueden pegar a la pared o sino mousepad también gamer que pueden brillar o también están las que tienen decoraciones obviamente no sólo tiene para así decirlo ropa tiene solamente accesorios tiene controles tiene auriculares ratones bueno como decía ratón o armadillas o mousepad como lo quieran decir y además ropa ropa de juegos y lienzos que se pueden pegar en su habitación pieza o como quieran decirlo para decorarlas y que se vean bastante bonito también nuestro otro planos otra página que también ha dado apoyo es rocero que este en realidad es más estilo como cosas de cartera de cuero no sólo eso también tiene ropa hay diferentes ropas tanto hombres como para mujeres claro aquí ven como las cosas especiales que tienen tiene vestido bolsa muchas cosas y de lo cual esta página junto con canwistion nos ha entregado diferentes códigos de descuento en donde rocero nos da un código de loba guías obviamente todo en mayúscula que nos da un 40% de descuento en todas sus ventas y canwistion nos entrega un código que lo va guías pero con la l mayúscula y la que mayúscula si no mal lo recuerdo es un 10% de descuento con cada venta que ustedes que ustedes realizan de todas maneras en el vídeo voy a dejar los links en la descripción y obviamente cada código en cada página y sin más preámbulo empecemos con el vídeo hola amigos peludos aquí estamos de nuevo empezando estas aventuras aquí con gregory en five nice and freddy seguridad bridge así en donde nos quedamos en que teníamos que entrar a la atracción de rotsi pero todo quedó mal estaba más perdida que nunca ayer así que como que no todo resultó muy bien que digamos así que es al rotsi reis 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 lo siento que saben que el inglés es mi enemigo número uno supone que tenemos que entrar por no sé dónde nunca sé por dónde tenemos que entrar la verdad no no les voy a mentir de personas distraídas yo soy una de esas personas distraídas a por el amor a dios no me bajé recién de de nuevo creerlo así que ven aquí ven aquí donde estás no freddy no me hagas esto por favor ya no o se me perdió freddy o no sé que acaba de pasar no sé si tengo que entrar por aquí en el tercer piso voy a subir el tercer piso a ver si es por ahí tanta cachucha dónde estás por el amor a jebu porque me acepto freddy freddy no es divertido yo me escucho media gangosa bueno es que ya saben me estoy recuperando todavía vamos lento pero seguro no sé si en el tercer piso voy a subir voy a subir lo que más pueda con freddy hasta que me diga este te va a comer salga pero tenemos un punto un punto de energía aquí que es maravilloso gracias el la el la el la que no es mi mayor que no es mi gran amigo ya 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 se te pasó ah por dios no todavía no ya 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 ahora sí el la que es mi mayor amigo vamos aquí tenemos la de los bolos no sé por dónde tengo que entrar por el amor a dios pero quizás si es por aquí yo estoy puro leciendo pero por aquí entramos los bolos tú 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 pam 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 aquí puedo entrar o necesito nivel 10 que todavía no existe en el juego todavía no existe este nivel porque hacen eso ya por favor por favor gregory 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 no me hagas este daño que no es que cuesta llegar hasta acá sabes lo que cuesta llegar aquí muchachito o bueno se ande no sé por dónde tengo que entrar ay no por dios qué pasó no lo puedo creer se cerró el juego se cerró el juego qué bello qué bello qué bello hermoso bonito estoy mmm bueno ya estamos aquí vamos a entrar con Freddy ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿por qué me haces esto? ¿por qué no que...? ¿cómo llegaste hasta allí? ¿cómo haces esa magia? ¿magia Pokémon tuya? este es Monty Wall no, todavía no podemos entrar acá ahí está ahí está el bowling no sé de qué estás hablando Rocha ¿el único lugar en donde encuentro que hay una forma para entrar es por aquí? no entiendo cómo hola adiós al frente de ella la choqué básicamente pero antes quiero recargar a Freddy arriba si no lo recuerdo de todas maneras arriba es donde podemos entrar a no ser que entramos por ahí o por allá voy a entrar por debajo por abajo o por debajo como quieran decirlo la verdad nunca había no sé si había entrado antes con por abajo así que voy a intentarlo me encantaría que Freddy se se moviera más rápido sería genial voy a entrar por aquí a ver a ver a ver a ver si a ver a ver a ver a ver a ver totalmente no sé cerrar por reparación obviamente ja pero podemos entrar por aquí ok ok no sé dónde estoy ja otra vez donde estamos Ah, bueno Ok Punto de guardado ¿Dónde es? Changuitos estoy Espera, yo conozco este lugar Me estoy devolviendo Maravilloso, es por arriba Vamos por arriba Bello ¿O será por aquí? No Vamos por arriba Vamos por arriba ¿Puedo ayudarte así como no? Rotsan, mentiras es mal Es malo Es malo para ti Y para todos Antes no nos dejaban entrar por acá Ahora no deberían dejar entrar Ay, chale ¿Por dónde harás? Y... Pensando y analizando Mis situaciones de extensión Por acá ¿Qué? ¿Vieron eso? No puedo pasar ¿Por qué? Que divertido Ok, ahora sí ¿Qué onda? Pero qué onda Como que hay algo mágico Que no me deja pasar Gracias ¿Dónde estoy? No, mentira Estoy en el... Cuidado Cuidado Era por aquí Necesitamos a Freddy ¡Freddy! 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 Freddy ¡Eres un chistoso! ¡Eres un chistoso! Si me entro más por acá Chistoso ¡Eres un chistoso! ¡Chistosito! No sé qué querés que te diga, Freddy Bien chistoso eres tú Uy Esta era una rayita menos Por acá entramos Al Rotsam Wall Estoy pensando Si era por aquí o no No fue Ah no Esto era como Un atajito Básicamente Acá Por aquí Ah Me encanta Me encanta Era por acá Y salimos por aquí No sé por dónde vamos a salir Porque no tengo idea De cómo llegar acá No tengo... No tengo idea De cómo llegar hasta Por ese lado Aquí Listo Quiero usar a Freddy Para salir de aquí Porque sé que me van a... Sé que va a venir Rotsam por acá Y va a querer matarme ¿Dónde han entrado acá? Ay Rotsam está loca Loquita Yo creo que es porque La verdad Es porque eres así Gregor y sale de ahí O sea así Estupidito Iba a decir otra cosa Pero no lo voy a decir Solo porque me caes mal Bueno si Tranquila Carajo Descargan esto Gracia Suelta 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 Vete 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 Aléjate De mí Aléjate De mí Aléjate De mí Aléjate De mí Ay Entramos Por aquí Deberíamos haber entrado Por el amor Ajebus Yo no entendía nada Habíamos entrado Por el otro Lado Ok A ver A ver Querido amigo Déjame en un lugar En donde Yo sé que No me van a matar Así que Me bajo aquí Solo porque tú Me vas a querer comer Así que ¿Qué es esto? ¿En dónde me puedo esconder? Ah Claro Freddy Pero no Porque Freddy Ahora nos quiere matar Punto de guardado Punto de guardado Corre 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 Así es Así es Así es Necesitas un piloto Se necesita un piloto De prueba Ah Qué bonito Voy a guardar Por si acaso Por si muero Puedo leer aquí Tranquila No me van a comer Me voy a agachar Por si acaso Quiero leer Las cosas que hemos Eh No Infección de seguridad Infecciones de compactación Eh Reunión del personal Carta de despido Mejores empleados Para eliminar Cómo se solicita Estos son mis notas Sobre los entrevistas Con la Ah Ya Sí, sí, sí Sumidero No, esto es el sumidero Todos los días Hay un problema nuevo Podemos una Una Se extiende en la pista Y apenas se Se seca Empezaron a ver Criter Me preocupa que estemos Construyendo en un sumidero Y eso sí Nos estamos quedando Sin robot de prueba Para la pista de carrera En este momento Solo tenemos un robot De asistencia De conducción Por cuestiones de seguridad Lo almacenamos En la parte trasera De la pista De las carreras Cerca de la escalera De Del noroeste Mmm Qué divertido Busca la cabeza Del robot Busca buscar Operativo Para atrepellar a Roxy Descubre cómo Y ustedes ¿Cómo saben Cómo poder destruir A Roxy así? Dios mío Ni siquiera Han llegado a leer eso Y ustedes ya saben Ya me están Resolviendo el problema Por el amor A Jebus Puedo subir por aquí Puedo subir por aquí Así puedo ¿Qué es esto? Qué bonito Descubriendo cosas Y solo era para eso Solo era para eso Así es Solo era para eso Qué divertido Un lugar en alto Solo para Mira y hasta aquí Se cayó la cajita Por 10 Ok Por lo que entiendo Vamos a necesitar La cabeza De este robotito Yo soy bien Bien fácil Para perderme Así que Obviamente Me voy a perder Como 10 mando Freddy está por ahí Tú quédate por ahí Freddy Hasta que no encuentre ¿Por dónde viene ese robot? ¿Por dónde viene ese robot? Ya está Custodiando de un lado Para otro Un lado para otro Quiero cruzar Voy a cruzar Cruzando Cruzando Corriendo Básicamente Corriendo Y hay muchos carritos Voy a cargar la vinterna No hay que responderme ¿Qué es esto? Consumo de energía Actualidad Es hombre La construcción No paramos de tener Bajas de tensión Así que Me cansé E hice una investigación Investigué un poco Parece que Algo extra Una gran cantidad Algo extra Extrae una gran cantidad De energía Del lugar De trabajo Seguimos un cable De alto voltaje Que desaparece justo En los 100 metros En los cimientos Sin duda Hay Algo bajo De nosotros Vamos a taladrar Los cimientos Y descubrir Y descubrir ¿Qué es? Yo ya sé ¿Qué es? Ustedes también Saben ¿Qué es? Pero De ahí vengo ¿Dónde estarán las cabecitas De los robots? No me acuerdo Yo soy bien chistosita Yo no veo Yo no sé ni en dónde estoy Parada Ya de ahí vengo Ok De allá vengo No es por aquí Obviamente Cuidado con el robot Cuidado con el robot ¿Puedo subir escalera? No puedo subir escalera No puedo subir hasta allá No se puede subir hasta allá Bien ¿Hasta dónde llegas? ¿Hasta dónde llegas? Llegas Ya pero por acá no hay nada Así que No es por aquí Es hacia el otro lado Obvio ¿Qué tenemos acá? Renovaciones ¿Puedo esconderme por aquí Para que no me vean? Ahí Aquí Informe de la dirección Hay que cambiar la temática De los robots Aunque haya quitado La mayoría de los afiches De Bonnie Los niños No paran de preguntar ¿Dónde está Bonnie? ¿Hay una respuesta oficial Aprobada? Sí Yo te diré Monty Desarmó a Bonnie Porque es un maldito desgraciado Y quería la atención Y dejó aún más triste A nuestro querido Nuestro querido Freddy Porque si se preguntan Ni Foxy Tampoco está Bueno es que Foxy Yo creo que fue Fue por mucho Por la mordita Aunque se dice Que quizás fue man Aunque en realidad No fue él Sino que fue ¿Puedo andar por aquí? Sí, sí Puedo andar por aquí ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Que ya me perdí Y se apagó la luz Por el amor a Jemus ¿Dónde estoy? ¿Qué voy haciendo aquí? ¿Qué hago aquí? Ah, aquí hacen como ¿A qué harían las fiestas de De pizza Si no fuera Porque Rotsan Es una desgraciada Y quiere la atención Para ella misma Oh Regalito Paso de baile Oh, me encanta Podemos ir a bailar Yo quiero ir a bailar Me gusta bailar Es divertido No, ya no se puede pasar por aquí O por acá entonces ¿Qué hay más por aquí? Carajo Por el amor a Dios ¿Por qué me hacen esto? Viene Rotsan Viene Rotsan Viene Rotsan Viene Rotsan Viene Rotsan Viene Rotsan No sé dónde está Oh por Dios, oh por Dios, oh por Dios, oh por Dios No sé dónde está No sé dónde está, no sé dónde está Ahora con cuidado porque ya veo que me topo con estos malditos robots del demonio Creo que es por aquí o no, ay carajo Ay por el amor a Dios Ay por Dios ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Hasta dónde llegas? ¿Cómo que no pasa nada? Ah carajo, 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 ábrete Ya, da una vuelta ¿Dónde estoy? Mentira que esto no me lleva a nada, solo a esto Oh por Dios Oh sí, así parece Me está buscando y yo quiero leer Me está buscando y yo quiero leer ¿Y de dónde apareció ese bot entonces? Está fuera de servicio Está por allá, está por allá Mentira, por Dios Dios mío, Dios mío, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Va a entrar por aquí? ¿Cómo para irme al foque, carajo? Está fuera de servicio No sé dónde está, tengo miedo No sé dónde está Quiero ver los campos A ver qué dice No por Dios No por Dios Gregory, sale Ah por Dios, es por acá ¿Te vas a abrir? Sí, sí, sí Está por ahí la desgraciada Corre, 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 corre Por el amor a Jesús Por el amor a Jesús Oh Dios Justo había uno de estos aquí Por Dios mío Te odio, maldito Stafford No, no puedo andar por acá ¿Por qué? Pues si ya entré por ahí No había nada 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 de nada No entiendo ¿Dónde me creen que vaya? ¿Y aquí no hay nada? No Nada Nada por aquí Tampoco ¡Ay por Dios! Esto está fuera de servicio Así que tenemos gente por acá Aquí no hay nada Otra vez Aquí sólo había este mensaje Bueno, aquí se habrá que con Freddy No, sólo estaba este mensajito Esperen, se voy a cargar a Freddy otra vez Vamos por aquí Vamos por acá Vamos por acá Vamos por acá Vamos por acá Estúpido Stafford Estúpido Te odio Quiero parar por ti Vamos a entrar otra vez Vamos a cargar Listo Ahora estoy más segura Ahora estoy más segura Era por acá Ábrete César No Por aquí no Nada Aquí venimos de por acá Así que Muy bien Freddy Voy a salir de ti No quiero que gastes tu energía Porque costó horrible llegar hasta allá Ya me perdí ¡Ajá! Rompiendo la cuarta pared No sé, no sé Quizás sí se puede entrar por aquí De otro lugar De otra manera Y yo sólo lo entré por De... De la manera más chistosa posible Ah, miren Tenemos otro mensaje por aquí Quiero leerlos Tranquilos Los mensajes Por favor Victoria Dolorosa ¿Puedo agacharme? Oh, miren esa estatua ahí De Ratsan ¿Puedo agacharme? ¡Carajo! Por el amor a Jesús ¡Dios mío! ¿Por qué? Tenemos una cabecita Cabeza dañada Se que Freddy me está hablando Pero no sé No sé que me está hablando Oh, me dio un ataque cardíaco Freddy, te puedes callar Hablas horrible Un mini microinfarto De verdad ¿Qué es esto? Puedo leer aquí Tranquilamente Si es que me quieran matar Por favor Por favor Es todo lo que pido Ascensor viejo Ascensor viejo Astralización para la construcción Hoy rompimos los cimientos Y encontramos Lo que parece ser Un viejo hueco de ascensor Alguien tiene que haber sabido Sobre eso, ¿no? Hay algo ahí abajo Que extrae energía Por la mañana Llevaré un equipo Para revisar Ya se morirán Esa gente Esa gente pasó mejor vida Roxy lo hizo de nuevo Decapitó otro Stanford Descelebrando Por meterse en su camino En la pista de carrera Ya me estoy cansando De ir Hasta la sala de Juegos Oeste Para arreglar Estas cosas ¿Por qué no hay una estación De reparación de Stanford Más cerca? Al menos tengo un pase De Violet Así que no volveré A quedarme encerrado Ja Ajá Ay Ya encontré el pase De Por sin querer La verdad No quería encontrarlo Creo Y yo ¿Esto dónde me lleva? ¿Esto dónde me lleva? Eh ¿Me da mala espina? No, me voy a ir por aquí Por caras Por el amor a Jesús ¿Pero por qué me haces esto? Juego Juego ¿Cuál es tu idea De hacerme El infarto del día? Ay Tengo que ir hacia el otro lado Ahora ¿Por qué? Yo no quería Romper el juego De esta manera Ya tengo el pase De Eso, el pase de baile Sin querer queriendo Lo conseguí antes Puedo ir por aquí Puedo romper el juego Un poco Ah, hola Oli Te necesito Tú no puedes romper las paredes Como yo Uy Uy, estás lleno ¿Por qué? Al lugar noroeste Estar por aquí Yo les voy a decir al tiro Eso de noroeste Sureste Y todo lo que Tenga que ver con eso Yo soy Pésima Pésima No sé qué quieren creer Quiero guardar Pero me da miedo Quienes demasiado grande Ah, tú Perdón No es para ti, hombre Es que no sabes Para dónde tengo que ir Eh No sé a dónde ir Nunca sé a dónde ir La verdad Yo nunca sé a dónde ir Soy pésima No, gracias Qué enemiga ¿Por dónde ir? ¿El hombre acá arriba? ¿Dónde estoy? Oh, oh Junto de guardado Significa que es por aquí Mira la desgraciada ¿Te puedes ir? Ah, no Por aquí vengo Sí, me puedo perder Todo lo que yo quiera Créeme Rotsan ¿Me está siguiendo? Rotsan me está siguiendo Rotsan, vete Vete, sigue tú para allá Eso, sigue tú para allá Y yo por acá Y vamos a estar todos felices ¿Ya? ¿Te parece? Maravilloso Me devolví Me devolví Me devolví Me devolví Soy una ridícula ¿Será acá o no? No entiendo No sé Me bajo Antes que... ¿Será aquí o no? Espérense Necesito esconderme Y ver bien Dónde tengo que ir Porque no lo sé Voy a esconder Necesito un mapa ¿Dónde estoy? Ni siquiera sale en el mapa Aquí ¿Dónde está la pista de baile? Por aquí hay un punto para recargar a Freddy No sé No sé Soy pésima yo Pésima, pésima ¡Ay, por dios, no! No, por favor Que no tengo a Freddy conmigo ahora para que me cuide ¡Corre, pues, hijo! Pablo... ¡Carajo! ¿Cómo los odio? De verdad que los odio un montón ¡Ay! Te odio, mujer Te odio No sé si guardé cuando tuve la cabeza Creo que no Ay, cara No tengo que repetir todo eso No quiero Me aflojero ¿Dónde estoy? ¿Y qué no tengo? ¿Dónde estoy? Y no tengo nada ¡Nada! ¡Nada! ¡Ya! ¡Aaah! ¡Repetir! ¡Todo! ¡Otra vez! ¡Y es! ¡Van acá! ¡Cállate! Sí Aquí tenemos para... Sé que el paso de baile está por ahí así que vamos a hacer esto rápido vamos a buscar la cabecita no, el paso de baile ¿dónde estaba? yo no me acuerdo vamos a buscar la cabeza de este sujeto, me bajo vamos a esto sí, yo también me morí casi ¿te vas a hablar? ay, qué hermoso hablas hermoso no sé qué quieres que te diga Freddy hablas genial no sé para dónde es ese lugar pero no lo voy a no voy a inspeccionarlo y aunque sea por el punto de guardado que está por ahí ah, no, no hay un punto de guardado ¿dónde chingada? ese es lo del ascensor viejo vamos a ir por aquí vamos a ir por acá vamos a ir por aquí muy bien Freddy abre tu panza abre tu panza y vamos por ese pase yo no me acuerdo dónde estaba no sé si tú te acuerdas pero yo sí vamos rapidito creo que era como en el en el segundo creo, ¿no? no creo que aquí no, en el primero oh, ¿dónde lo encontré entonces? no era aquí sí, me acuerdo que fue aquí está acá listo, paso de baile pero ¿dónde está eso? así que no me puedo acordar de nada ay no, tengo que leer todo esto pero entre comillas esto ya lo leímos esto ya lo leímos esto ya lo leímos bueno chicos que si les está gustando el video que no se lo olviden darle manito arriba compartir con todos sus amigos y suscribirse al canal si son amigos obviamente sobre todo para apoyar este lindo lindo y maravilloso Dios mío pensé que iba a entrar ya, a ver cámaras va a entrar aquí la desgraciada estamos acá al ladito aquí esto es ahí ¿dónde está esta cuestión de baile que dicen todos ustedes? ¿será por el otro lugar? ya, pero vamos a recargarnos primero a Freddy si queremos pasar al lado de de Roch Sun ¿será el del del otro lado? antes cualquier cosa vamos a recargarnos recargar energía nos vamos de aquí yo espero que sea así porque aquí por lo menos no se ve nada de eso nada que sea como una pista de baile así que me imagino que será por el otro lado déjame guardar hijo mío necesito guardar quédate aquí yo voy a guardar rápidamente corre, 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 corre muy bien vámonos de aquí que ya ni me acuerdo cómo llegué acá que soy un desastre yo yo de verdad soy un desastre un pequeño desastre no me acuerdo de las cosas que hago o cómo llego o en dónde es de verdad soy un pequeño desastre no sé qué quieren que les diga ah, por ahí arriba ya Roch Sun viene subiendo de allá vámonos ¡ay no! eso es hermoso pensé hermosísimo sé que gasté toda la energía de yo espero que sea por el otro lado porque si no no tengo idea ni idea a dónde tenemos que ir no fíjate que no no Rochie fíjate que no creo que no me he perdido o tal vez sí yo soy un chiste ambulante creo que estoy saliendo y no debería salir ay no aquí no sé si me estoy no me estoy regresando por el amaraje bus ya Freddy me va a comer en cualquier momento así que me tengo que bajar adiós espero que sea aquí porque no ¿no ven? esto no es ¿o sí? no esto es el esto del no sé si sea la pista de baile no estoy muy confundida no sé para dónde ir corre 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 que no es la pista de baile no para nada del salón porque nunca sé dónde tengo que ir tan confundida estoy toda la vida para que no pueda avanzar ahora yo tampoco no sé para acá no es seguro que no tenemos otra cosa yo nomás lo recuerdo esto es el Prince of Quest no sé si podemos jugar ah sí podemos jugar pero yo creo que eso va a ser como capítulo video eso va a ser para otro capítulo diría yo ahora estoy tratando de encontrar una maldita sala de baile pero no sé dónde está ahora aquí salvo por aquí salvo por acá no sé dónde por acá llevo a otro lado creo que a otra cosa así es no sé si recogí lo que estaba aquí acá está piñe de no sé para dar a dónde tengo que ir la verdad confundida total vamos con Freddy de frente queriendo matarnos porque somos unos estúpidos holi a No me la topé De milagro Ya, por favor no te pongáis así fuego Fuego, por favor, no tengo tiempo Que te buguees Por favor Corre, 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 corre Corre, 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 corre ¿Por dónde es entonces? Corre, no sé que llegue Rotsam por acá Y nos quiera matar Se prendió sola la linterna Por si se preguntan ¿Por qué la prendí como dos veces? No, no la prendí dos veces Es que se prendió sola De verdad Vamos a guardar otra vez Por Dios ¿Dónde? 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 Pues no Creo que por aquí no Eso ya lo sé No es necesario Repetirlo No, no puedo subir Por ningún lado No es que sea Como por arriba Aquí este mismo Nos dicen dónde Ah Hay algo aquí No me había dado cuenta Para nada Un globo de monte Qué lindo Ay, no he encontrado la puerta Por Dios Ay, qué es esto Ay, por Dios Qué es esto Dios mío ¿Dónde estoy? ¿Será por acá? Una de esas Quizás si es por aquí Me voy a mariar Voy a vomitar No me gustan las Las escaleras en caracol Por lo mismo Ya, ahí que debía haber algo Además de un teléfono Una tablet ahí Toda destruida Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no ¿Qué? Eh, creo que Creo que me salté algo Solo creo Porque esta parte Es de Ay, por Dios Vamos a volver Aquí no deberíamos Por qué estar Aquí no deberíamos Por qué estar Me encanta que el juego Ni siquiera te advierta Te diga que aquí No puedes pasar Nada Nada de nada Le vale Papá No lo puedo creer No puedo creer En donde Encontramos El lugar Ay, yo me voy a Mariar de lo lindo Aquí Gracias Se me va a apagar La batería De esta estupidez Y aún no sé Dónde está La pista De baile Soy horrible Yo para saber Dónde están Las cosas Horrible No sé Qué quieren Que les diga No les voy a Mentir De verdad Yo me pierdo Perdía Total Yo estoy ¿Puedo entrar ahí Y jugar en un carrito? Oh, sí puedo entrar Pensé que era mentira ¿Hay algo aquí? ¿Entretenido? Ay, qué bonito No hay nada No, no hay nada Pensé que habría Algo entretenido Ay, qué genial Como a lo Mario Kart Un poquitito Dónde Leñecitos Tengo que ir El millón está Por Me voy A morir Rodea 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 Entra 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 ¿Dónde está? De sueños Abre Ábrete Maldita sea Dios mío ¿Dónde está La dichosa Pista de baile Que andan diciendo Todos por el amor a Jesús? No sé Al noreste De este lugar Allá arriba Están estas cosas Que nada que ver No sé Para allá No puedo llegar No sé por qué No puedo subir Por ningún lado Por ella Bueno no sé Que sea Allá ¿Dónde está Rotsy Ahí vagando Como loca A ver Me encanta Nada No No Hay por allá ¿Dónde estoy? Ah Por acá adentro No, por Dios Entro Me esconde en ti Adiós No sé a dónde ir, por Dios No sé dónde está la dichosa pista de baile De verdad No, chicos, yo creo que voy a tener que dejar esto hasta aquí Porque no sé a dónde estoy No sé a dónde ir, estoy totalmente perdida Muy, muy perdida Así que voy a guardar aquí Me va a tocar investigar un poquito para dónde ir De verdad, porque de verdad Mi perdición Estoy toda perdida Así que chicos, hasta aquí vamos a dejar el video Porque de verdad estoy más perdida que el Teniente Bello Espero que si el video le está gustando Que no se lo olvide, darle manito arriba Para ver si la serie es de su agrado o no Obviamente Compartir con todos sus amigos Porque gracias a sus compartidas he llegado a donde estoy Y obviamente a su apoyo Suscribirse al canal si son nuevos Y si obviamente les gusta el contenido Activar la campanita de notificaciones Y para que el tío YouTube le avise cuando haya subido un nuevo video De todas maneras estoy tratando de subir un video diario A excepción de los fines de semana Donde descanso un poco Así que chicos, yo les mando un abrazo Un beso Y nos vemos en el siguiente video Adiós Adiós